Los hilos Con mi mano recojo los hilos hacia un punto nuevo, un punto cruel Exacto y cierto, cayendo lejos, huyen en silencio Una mirada nueva a un cielo viejo Y los hilos fríos dan picos Y los hilos finos dan picos Aguardo una definición de todo lo disperso Una vibración, un movimiento en esos hilos Y suenan en silencio atados a mi frente Juegan a perderse Desgarrándome para siempre Para siempre Y los hilos dan picos Y los hilos finos dan picos ¡Gracias! 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 Gracias.